Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Desde ella, grabamos felicidad Que se prepare todo el mundo que nos vamos a huarachar Que la salsa de lojita nos ha vuelto pa' reventar Que se prepare los latinos que esta fiesta va a empezar La Unibar ha regresado y esta bomba va a explotar Como dice mi coro, para bailar Yo quiero que tú vengas pa' acá Para que escuche los mitanos al sero Camina pa' la pista que esto está bien bueno Pero camina pa' la pista que esto está caliente de nuevo Para bailar Tuve rumba, tu pa' tu pa' tu un baile Camina pa' la pista que esto está bien bueno Pero camina pa' la pista, la Unibana ha llegado de nuevo Que se prepare todo el mundo que nos vamos a huarachar Que la salsa de lojita nos ha vuelto pa' reventar Que se prepare los latinos que esta fiesta va a empezar La Unibar ha regresado y esta bomba va a explotar Para bailar Que tú verás, pero, pero como camina mi pueblo Camina pa' la pista que esto está bien bueno Pero no hay casualidad, eso sale de adentro Para bailar Para que puedan huanachar En Monchequedo de nuevo Camina pa' la pista que esto está bien bueno Ay, pero que chévere, chévere, chévere La salsa gitana ha llegado a su encuentro ¡A que yo vengo pa' aquí, yo vengo de allá! Camina pa' la pista que esto está bien bueno Para mí la música es mucho más que un concierto Para mí que lo que sale de adentro Significa más que un sustento Camina pa' la pista que esto está bien bueno Que lo diga Victor, es caerle sobre el talento El chiquitito me cría escuchando clave El huirón, la campana y el bongo Y pa' eso mi Barcelona tiene la llave ¡Faita lo más salsero que yo! Yo me levanto raro y las cositas me van mal Todo eso me resuelve con un solo de timbal Y le bailo en la vida como a mí me da la gana Porque aquí es que baila gana como dicen los pan pan Que me falta el dinero y todos los materiales Y yo me crío a Feli con un tomate, un cachopan El tren de la salsa gitana de hoy pa' mañana Bitloy con la Yumiwam Para bailar No, 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 Bitloy Dime dónde está tu secreto Camina pa' la pista que esto está bien bueno Atiende Todos me piden la receta Quieren saber mi secreto Sé pa' dónde voy, sé de dónde ven Camina pa' la pista que esto está bien bueno Así mismito igual yo lo pienso Quema, quema, quema Para bailar, para que pueda borracharlo, levantate del sofá, levantate y bailala, que no te quedes esperando, ya arranca y va. Para bailar, tú lo piensas consciente, lo meditas y lo analizas, lo sabrán, es una forma de vivir, pa' que quiero competir, déjenme, yo solo quiero cantar. Para bailar, compartiré en la idea, pensamiento universal, es un placer caballero que el gitano salsero me mando a llamar. Para bailar, sí, sí, por eso no hay pelea con nosotros, la Yumi Band mira ha llegado con su sello personal. Para que yo vengo pa' aquí, yo vengo de allá, ando buscando dinero, para mí la música es mucho más que un concierto, para mí que lo que sale de adentro, significa más que un sustento. Para bailar, para la pista que esto está bien bueno, que lo diga Big Don Sky, le sobra tal en todo. Para bailar, soy soy Sola Yumi Band, para bailar. Pero no, 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 pistó y dime dónde está tu secreto. Camina pa' la pista que esto está bien bueno. Atiende, todos me piden la receta, quieren saber mi secreto, sepa dónde voy, se de dónde ven. Camina pa' la pista que esto está bien bueno. Así mismito igual yo lo pienso Para bailar Para que pueda aboracharlo Levantate en el sofá Levantate y bailala Que no te quedes esperando Ya arranca y va Para bailar Tú lo piensas consciente Lo meditas Y lo analizas lo sabrán Es una forma de vivir Pa' que quiero competir Déjenme Yo solo quiero cantar Para bailar Compartire en la idea Pensamiento universal Es un placer caballero Que el gitano salsero Me mando a llamar Para bailar Si sin por eso No hay pelea con nosotros La Yumi Band Mira llegado Con su sello personal Para bailar Para bailar Para que pueda aboracharlo Levantate en el sofá Levantate y bailala Que no te quedes esperando Ya arranca y va Para bailar Tú lo piensas consciente Lo meditas Y lo analizas lo sabrán Es una forma de vivir Pa' que quiero competir Déjenme Yo solo quiero cantar Para bailar Compartire en la idea Pensamiento universal Es un placer caballero Que el gitano salsero Me mando a llamar Para bailar Si sin por eso No hay pelea con nosotros La Yumi Band Mira llegado Con su sello personal No luches caballero Lo sé De verdad Olé Hasta la fe Tivo y tivo Y a la monfiñe Y nos ha llevado